Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de qué es lo que está a punto de pasar. Libra, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Empezamos por el Keeper, a ver qué tiene para decirte. Vamos allá, empezamos. Pensamientos, ¿cómo no? Bueno, buen caballero y la energía, toma ya, de gran fortuna. Vamos allá, qué bonito. La verdad que sí. Signo de Libra, me alegro mucho. Empezamos por una carta de pensamientos. Puede que esta sea tu energía que estás aquí buscando. Como el, vamos a decir, el que una persona mayor que tú, aquí viene un hombre, en el Keeper casi siempre se dice es un hombre, es que es un hombre, con cierta, vamos a decir, con cierto estilo de vida bastante bonito que a ti te esté ofreciendo una oportunidad que mediante la cual tú sabes que eso va a ser para ti una gran fortuna. Esto como si es un jefe al que le has pedido pues que mejore tus condiciones, ¿vale? Dejando esto aparte, la carta de pensamientos, aquí hay algo que piensa muchísimo en ti y tú también como que estás pensando cómo llegar a manifestar. Aquí tengo una energía de visualizar. A ver, el visualizar es muy bonito, pero si tú no vibras con tu visualizar, aquí no hemos hecho nada, ¿vale? Así que signo de Libra, vamos a intentar sentir como si eso ya está aquí. Al principio cuesta, pero después le coges, vamos a decir, cómo se hace y es rapidísimo y es lo que funciona. La energía del buen caballero viene a ser una persona muchas veces mayor que tú, no tiene por qué ser, ¿vale? Pero vamos a decir que tienes esa sabiduría, ese conocimiento, esos recursos a la hora de ayudarte, ¿vale? Ya sea pues de manera pues económica, de manera pues que te está aconsejando, de algún tipo de no sé, que te está guiando. Es una persona que está a tu alrededor y no se mete en tus asuntos, sencillamente te está observando. Si tú te piensas que aquí hay alguien que no sabe qué es lo que tú quieres, sabe perfectamente, ¿vale? Es como si tú, por ejemplo, estás en estos días que no sabes cómo acercarte a tu jefe para decirle algo. Tu jefe ya sabe que tú vas a pedir un aumento o que vas a pedir algo y es una energía de que cuando lo diga pues ya hablaremos, ¿vale? En fin, me vas a decir entonces, ¿por qué no me lo dicen ellos? Pues yo qué sé, ¿vale? Aquí cada uno hace las cosas como le salen. La carta de gran fortuna habla de esa situación en la que tú vas a decir, jolín, qué fortuna. Ojalá que sea una cantidad de dinero, que eso, oye, te ayuda a arreglar muchas cosas, te ayuda en muchas cosas, pero que también puede ser sencillamente una situación. Puede ser firmar un anexo, algún tipo de, no sé, algo laboral, una oportunidad, una casa, lo que sea, ¿vale? Así que Libra, sea lo que sea, esto es una situación espectacular, gran fortuna. Vamos a ver, Libra, vamos a ver el tarot que te dice, que a veces nos habla de la misma situación, a veces nos habla de otra, así que vamos a dejar que hablen. Y en el caso de que no te veas muy reflejado en esta lectura, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente. Y veanos, vamos allá. Libra. El as de espadas y la reina de espadas. Aquí Libra es como que estás reinando en tu vida, o es lo que estás buscando. El 8 de copas, que se manifestó un montonazo de veces en esta lectura, y ahora te explico el por qué. El 6 de copas, la carta de acuario, por si te dice algo, y el 7 de oros. Mira, en general, venimos de un estilo de vida, de, bueno, el cielo y todo lo que ha ido pasando, como que nos ha colocado en una pausa, nos ha colocado en un punto de parón. O la situación estaba yendo muy lenta y tal. Entonces, había mucho cambio, muy, un cambio súper fuerte. Vale, entonces ahora llega marzo. Y marzo, no te voy a decir que va a ser fiesta total, pero que, muy similar, porque tenemos unas energías súper fuertes en Piscis, que está llegando ya, que te dice, vamos a ponernos a ello, ya que estás aquí soñando, ya que quieres hacer muchas cosas, desde hace mucho tiempo, vamos a ponernos, o sea, manos a la obra. Llega Aries, que tiene una conjunción espectacular, que tiene que ver con tus deseos, vamos a decirlo así, tus deseos, una energía de, de unirte, de conectarte con gente, con situaciones, para que se llegue a manifestar, pero también te va a poner a prueba, hasta qué punto estás, no sé, vamos a decir, hasta qué punto vas a comprometerte, vamos a decirlo así, entonces, pues esto va a ser, te veo muy entretenido en estos días. Para bien, por eso está la carta del ocho de copas, estás saliendo de una situación, que emocionalmente hablando, tú has considerado que era inestable, o sobraba mucha cosa, o faltaba mucha cosa, ¿vale? Vibrabas en una situación, en la que a lo mejor estás viendo, que tú estás haciendo mucho, y nada te está saliendo, como tiene que ser, entonces, pues está la energía esta, que no, estás saliendo, con un cambio, y dejando cierta cosa atrás, un hábito, una persona, una situación, o lo que sea, con la carta del seis, de copas, esto es una carta, que está hablando también, de buscar la armonía, de buscar la armonía, pero esto es algo de tu, que está regresando a ti, algo de tu pasado, algo de tu pasado, y algo que tú has estado hablando, durante el mes de, de enero, febrero, sí, algo que has estado hablando aquí, y para otros, desde julio, algo que has querido llegar a manifestar, algo que, llegaste a rezar mucho, porque tengo las energías estas, de que has rezado mucho, has llegado a pedir mucho, a Dios, al universo, a visualizar, a lo que sea, para que algo, se te llegara a dar, pero las emociones aquí, te digo, el ocho de copas, un ocho de copas, no visualiza, un ocho de copas, está frío, está frío, emocionalmente hablando, vale, entonces, con estas energías, del seis de copas, claramente, esto es una energía, de dejar algo, de dejar algo aparte, para enfocarme, en mi futuro, y cómo se manifiesta, esto en tu vida, para algunos de vosotros, esto es una persona, que está regresando, que está regresando, vale, y por eso, muchas veces, está la carta, está en el seis de copas, está regresando, buscando una reconciliación, un acercamiento, o sencillamente, tú mediante algún tipo de recuerdo, tienes un punto, de melancolía, te está diciendo, esta situación, que hay que dejar, ir, a tu pasado, con el fin de, enfocarte hacia el futuro, en lo que te dicen aquí, ahora sí, la carta de acuario, tenemos una energía de guía, que tenemos una energía, de que algunos de vosotros, estáis buscando guiaros, como te he dicho antes, con una persona, algún tipo de consejo, lo que sea, aplícalo a tu situación, y es una energía, de buscar la esperanza, es tu carta, de la sociedad, con la gente, que hay a tu alrededor, con un siete de oros, esto es, anticiparse a algo, qué significa esto, signo de libra, a ver como me explico, tú como una persona, que tienes aquí, las habilidades, de hablar con la gente, que hay a tu alrededor, eres una persona social, o sencillamente, cuando quieres serlo, se te da bastante bien, por lo tanto, te está diciendo, que tienes la capacidad, de anticiparte, a algo, antes de que algo pase aquí, si tú sabes, que aquí hay algo, que va a pasar, que vayas tú, a por ello, que no te quedes ahí, esperando, si es que lo vas a sentir esto, si es que estas energías, tú las llegarás a sentir, en el cuerpo, tengo ganas de hablar con este, tengo ganas de hablar con la esta, voy a llamar a ver qué tal, voy a llamar a ver si ha llegado, mi no sé, mi oferta, o lo que sea, muy activo, y te está diciendo, que sí, que es verdad, que tienes que tener, cierta paciencia, la paciencia aquí, con mucho, un par de semanas, un par de semanas, vale, pero que te está llegando, lo que tú quieres, aquí, mediante una persona, tú vas a llegar, a perfeccionar, ciertas habilidades, ciertas habilidades, y vas a tener aquí, muchas opciones, ejemplo tonto, Libra, que tú quieres llegar, a liderar, en alguna situación, vale, ya sea, pues que quieres abrir, tu negocio, lo que sea, que hay una persona, un amistad, o lo que sea, una persona que, a tu alrededor, te está ayudando, a perfeccionar algo, vale, por lo tanto, que te está diciendo, antes de que abras, por ejemplo, tu negocio, que te pase esto, ven, que te explico, cómo funciona, el anticiparse, vale, pero que ya te digo yo, que, emocionalmente hablando, hay una persona que piensa mucho en ti, hay una persona que tira mucho de ti, o una situación, porque es que es normal, si llevas mucho tiempo, por ejemplo, inactivo, tu cuerpo, tu mente, tus emociones, siempre van a querer tirar de ti, para regresar, a esa situación de inactividad, porque se han acostumbrado, no porque sea lo mejor, sino porque se han acostumbrado, creo que me ha explicado, vale, pero que esto es general, que cada uno que lo aplica a su situación, vale, te voy a sacar una cartita, de los mensajes numéricos, de los ángeles, signo de libra, y te voy a poner, allí bien grande y escrito, cuando ya aparezca tu carta, el mensaje, o sea, tu decreto, y el número, el número que te ha quedado, la carta te está diciendo, soy disciplinado, como te he dicho antes, hay que ponerse, hay que perfeccionar ciertas cosas, si tú hasta ahora dijiste, se me da bien esto, te está diciendo que muy bien, que genial, que perfecto, pero tienes que repasarlo, esto es, regresar a un punto atrás, para dejar ir ciertas cosas, como si tú por ejemplo, llegas a perfeccionar algo, se te va esa desconfianza, se te va ese miedo, imagínate que voy a hablar con mi jefe, por ejemplo, y que yo que sé, que no me salga, porque ya me ha pasado antes, por ejemplo, esta carta te está diciendo, que te estás aproximando, a la vida que tú habías, vamos a decir, imaginado, o la que habías buscado, de manera imaginaria, la visualización, y también mediante tus acciones, vale, te digo que aquí, la espera va a ser de 14 días, como mucho, pero que en esos 14 días, tienes que llegar a perfeccionar algo, vale, dejando esto aparte, te está diciendo, viendo que tu mente está rebosando aquí, con unas ideas súper creativas, y tienes que organizar, las herramientas necesarias, para obtener eso, vale, yo creo que mediante esto, ha quedado bastante claro, como que ha resumido un poquito, todo lo que te he dicho hasta ahora, tienes que organizar, las herramientas, el conocimiento, el hablar, lo que sea, que tengas que organizar aquí, para obtenerlo, porque es que te estás acercando, más cerca que nunca, signo de Libra, así que espero de corazón, que os esté aplicando a todos, déjame saber ahí abajo, si te ha aplicado o no, espero que sí, no te olvides, de darle a like, de suscribirte, gracias, hasta la siguiente, chao.